Mi nombre es Gramajo Cecilia Alejandra, tengo 34 años y hace 10 años que estoy detenida. Venimos de una familia muy abajo, muy humilde. Mi padre, por ejemplo, él nos crió juntando botellas. Bueno, y siempre hizo changuitas en lo que se le daba. Siempre simoca. Siempre simoca, sí, siempre simoca. Termino acá más que nada por confiar en gente que no tenía que haber confiado. Porque dejaba de lado, por ejemplo, el cariño o la amistad de mis hermanas. Digo amistad porque con mi hermana éramos como que muy, muy apegadas. Nos contábamos todo. Y prefería, digamos, irme con mis amistades que eran, como yo decía, mis hermanas. Que una de ellas es la que me manda, digamos, esto. Pero bueno, ¿qué más te puedo decir? Estoy acá por un homicidio. Yo, sinceramente, no voy a hablar nada más. Si soy o no soy, solo Dios lo sabe. Porque sí te puedo decir que solo Dios sabe la realidad. No, yo me entregué. Cuando pasó todo lo que había pasado, yo me entregué. Yo misma me entregué. A mí no es que yo me fugué ni nada. ¿El primer día que llegaste acá? No, a ver, tremendo. Pero sí, por ejemplo, acá me ha costado muchísimo al principio porque he pasado por muchísimas cosas. Hasta me quebraron mi mano dos veces. Y que lo dejo ahí porque si me pongo a recorrer todo lo anterior es como que a mí eso me lastima mucho. Me gustaría mucho, digamos, poder salir y poder trabajar, ganarme la plata dignamente. Y poder ayudarlo a mi hijo. Porque de eso se trata. Y también ayudarlo a mis padres. Bueno, tengo un hijo, un hermoso hijo de 18 años. Mario. Mario Alejandro Gramajo. Él está terminando la secundaria ahora. Bueno, tiene su sueño, por supuesto, de ser policía. ¿Ah, sí? Esperemos llegar a que lo cumpla como mamá. Aunque esté acá adentro, lo voy a ayudar. O sea, he perdido la infancia de mi hijo. Es lo que más me duele. No mi juventud. Porque más allá que haya sido buena o mala, pero la he vivido. Bueno, ¿y cómo se da la gana de empezar a estudiar enfermería? ¿En qué momento del tiempo que te va a dar acá adentro? ¿Cuándo ya estaba? Llevo 10 años ya. No, en realidad la enfermería estaba estudiando afuera. Estaba en segundo año, casi ya pasaba el tercero cuando me ha sucedido todo esto. Y en realidad era mi sueño la enfermería porque me gusta mucho la parte de genotología, de los adultos mayores, ocuparme de esa gente que me ha tocado prácticas, donde gente abandonada. ¿Qué hiciste suceder en algún momento con tú? Mira, te voy a contar algo que es algo increíble. Lo pensaba, pero en eso que estaba me doy la vuelta y miro y una foto que no la tenía ahí a simple vista, no sé cómo apareció. Yo siempre lo digo, Dios me ha puesto esa foto. Era la foto de mi hijo. Sí, porque, a ver, mi familia nunca me ha abandonado. Mi familia nunca vino y me dijo, ¿lo has hecho o no lo has hecho? No. Mi padre, por ejemplo, yo siempre pongo mi tele para adelante porque siempre vamos a estar con vos. A ver, han pasado muchísimos años. Yo la verdad que hoy por hoy yo no puedo creer, digamos, hasta dónde he podido llegar. Porque quizás si hubiese estado afuera, mi vida hubiese sido un desastre. Quizás no hubiese, quizás ni estaría viva, ¿qué querés que te diga? Y hoy por hoy soy feliz porque lo tengo a mis viejos, tengo una familia hermosa que me apoya, tengo un hermoso hijo. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Salud, nada más. Nada más. ¿Y qué recibiste? ¿Me vas a invitar a recibir o no? Por supuesto. Te tomo la palabra, ¿no? Más vale que se te va a invitar a las chicas también. Pero, como te digo, sí, dentro de todo soy feliz, pero no me puedo quejar. Y si tengo que decir de algo que jamás me voy a arrepentir de adentro de este lugar, es haberlo conocido a Dios. Jamás. equaletas. ¿Qué? Que rayeta, va a pasar algo, ¿no?